¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo sé, lo sé, lo sé Nos quiera, nos quiera ¿Cómo se llama esto? Ahí va Joder, día 3493 Tonacho me mira raro ¿Sabes, Tonacho? Que tengo una mala noticia que darte Ahora mismo Y que es un pensamiento Al que vengo barrontando ya unos días Yo ya no sé qué hacer, tío ¿Sabes qué creo, Tonacho? Que Toñi Agárrate, ¿eh? A ver lo que vas a decir A ver lo que vas a decir Agárrate que esto es muy duro, Tonacho Es probablemente La noticia más épica De Mundo Chiquito 3 Tonacho Es más duro Tonacho, escúchame Por favor, siéntate Eso no es nada Eso es mantequilla Comparado con la noticia ¿En serio? ¿Es más dura la noticia que esto? Tonacho Eso es mermelada Comparado con la noticia Mermelada Mantequilla O sea, dame el pan Y desayunamos Escucha ¿Tú sabes qué? Probablemente Toñi Sea un subproducto Inventada Por Matías Y que realmente Toñi Sea una máquina Y no exista No puedes decir eso, tío No puedes decir eso ¡Joder, no! ¡No! Se ha ido Escuché una cosa Voy a hacer una llamada ¿A dónde? ¿A Teleelfo? ¿En serio? ¡Madre mía! Otra vez Ahí vamos ¡Sí! ¡Dígame! ¡Aquí te da el foo! ¿Es catástrofa, por favor? ¡Sí! ¡Catástrofa! ¡Catástrofa la parrato, señor! A ver, una cosita Te iba a preguntar ¿Tú conoces? ¿No es más cierto? Ah, ¿Tú conoces a un tal Matías? ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! Chinchetto, 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 chinchetto Dime, dime, dime No te lo vas a creer ¿Qué ha pasado, tío? Hay un huevo aquí, tío ¿Pero esto qué? No, escúchame Mira, tengo aquí un huevo Pokémon ¡Elijo a ti! ¡Cerdimax! ¿Cerdimax? ¿En serio, tío? No, no, para que no Espérate, que saco un Ghast ¡Elijo a ti, Cerdigast! No, quieto Escúchame Que escucha, mientras estaba yo haciendo cosas allí Ha llamado a Telelfo, ¿verdad? He llamado a Telelfo, sí Y... ¿Qué pasa? ¿Qué ha sido? Le he preguntado a Toñi Ay, a Toñi A Toñi, dice, Tonacho Iluso Le he preguntado Es el recuerdo, Chinchetto Ya, ya, ya Le he preguntado a Catástrofa Que... Si conoce a un tal Matías Y me ha colgado La morcillaca Te lo he dicho, Tonacho Bueno, a mí solo se me ocurre una cosa Te he dicho que Telelfo es una tabladera Vamos a... Ven aquí Mira, 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 mira A ver, venga Vamos a ver Escucha Vamos a centrarnos en el mundo chiquito, tío Vamos a entrar aquí Vamos a pasar de Matías Y vamos a ver Esto... Esto se resolverá Se acabará resolviendo No sé cómo, ni cuándo, ni por qué Y... Y cómo, pero Matías Tiene que pagar por todos los crímenes que ha cometido El cuenco de Omicron El cuenco de Omicron Escúchame, Chincheto Es que parezco hasta... Parezco hasta un... Un líder militar con estos... Sí, sí Tienes unos series ahí de supremacía Que me están dando un poquito de miedete Con estos discursos Escúchame Matías Y toda su raza... Pero después que te vas a poner un pendrive así en el bigote Me voy a poner un pendrive en el bigote Y un hígado USB Entonces... ¿Y polla? Porque todo el mundo sabe Todo el mundo sabe, Chincheto Que si me vuelvo de repente El comandante militar de esta serie Voy a necesitar un hígado USB Porque en el contrato de tomo militar Pone que tiene que ser un borracho impendenciero Entonces... Joder, tío Macho, eh Que yo tengo un familiar que... Ah, bueno, sí Es militar Pero tienes razón Claro, joder Sí, sí, sí Bueno, a ver Escúchame una cosa Entonces Vamos a dejar este tema Es pinos a un lado Vamos a ver Que nos ha robado el cuenco de Omicron Yo creo que Tiene que pagar por los crímenes Contra la chiquititinastidad Como... Esa palabra yo creo que nunca más la vas a poder repetir Matías Espérate, un momento Voy a ponerme en serio Matías Morcillo Si nos estás oyendo Tienes que pagar por tus crímenes Tus crímenes contra la chiquititinastidad Tus trímenes No sé si hace streaming, Matías Lo dudo Pero escucha Tus streamines Es capaz de contratar tus streamines Matías Es tan malo, es tan malo, Matías Que he oído que lo va a contratar Machinima A ver Escúchame Yo llevo sin mal meter Desde los 22 años Llevas sin mal meter ¿Cuándo te pillas casado? Vamos a medir esto, chincheto Tengo que medirse En neones A ver Los hombres ¿Tú sabes lo de... chincheto ¿Tú sabes lo del bote de garbanzos? Espérate que puedo empezar Puedo empezar como otro día ¿Tú sabes lo del bote de garbanzos? No, no, no No empiece, Toracho Por favor ¿Tú sabes la parábola? El episodio de ayer fue demasiado épico Por favor, para Chincheto ¿En serio? ¿No te sabes la parábola del bote de garbanzos? Ilústrame, Toracho Te ha contado la parábola del bote de garbanzos ¿Pero por qué? Porque te quiero Eres mi amigo Mira Si tú Estás borracho, tío No, no, no Para nada Igual yo sé No, no A lo mejor llevo 6 cafés hoy Pero no Borracho, no voy Yo alcohol no bebo chincheto Estás hiperactivo No, es verdad Tú solo te en pócimas Efectivamente Solo tengo pócimas De resistencia más 4 Y poder más 3 Perdona, pero te tomaste una poción De weakness, seguro Otra de mareo, fijo Que yo te... Te vi en la cocina de tu casa Y otra vez ceguera Y otra vez ceguera Escúchame Que no estamos hablando de mí No desvíes el tema Que no estamos hablando de mí Escúchame La parábola del bote No, no, no Tú cuando eres joven Vale Tú sabes que los chavales Cuando son jóvenes Bueno, llegan a cierta edad Pues Eeeh Joder, tío Estoy... Hay ciertos jardines, Toracho La edad... No, no, chincheto Estoy hablando de la edad En la que de repente Un día te levantas Y los brazos te llegan por las rodillas Y... Y tu cabeza sigue siendo El mismo tamaño Entonces Esa edad hablo O sea, de lo que hablo, ¿no? Bueno, pues Si tú Si tú coges a esa edad Y coges un botecico Espérate, ven aquí, chincheto Esto te lo voy a contar aquí al sol Ven Tú coges un botecico ¿Vale? Fíjate que esto es un bote ¿No? Aquí ponemos un bote Un recipiente, ¿no? Sí, sí, sí Y tú, cada vez que vas A... Espera, 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 espera Vamos a hacer un bote, ¿eh? Hacemos un bote así Esto es un bote, sí Vale Ya tienes título para el vídeo, ¿no? La teoría del bote Sí, sí Vale, vale Pues si tú cada vez que dices Que te estás haciendo caca Pero es mentira Que vas a lo que viene siendo Eh... A dar un abruzo Hazla así Escúchame Hazla así Y cada vez que dar un abruzo Echas un garbanzo y con un bote ¿Vale? Si una vez que te cases Cada vez que haces uso del matrimonio Que te haces un garbanzo del bote Te digo yo que no vacías el bote En tu puta vida Y aquí, ¿por qué hay dos ogros? ¿Chincheto? ¿Duracho? ¿Qué? Cuando acabamos de grabar Eh... Hablamos tuyo Que sepas que eso que has hecho Puede ser cierto ¿Te recuerdo? ¿Te recuerdo? Me voy a callar Me voy a callar Porque estamos grabando Y no estamos No estamos de tertulia En un bar En un bar de carretera Llamado Lontaranza O sea, la teoría de los garbanzos Es así Explicada Explicada Chincheto, a ver Como la polinización de las abejas Si te has dado cuenta Estoy desviando el tema con la lava, ¿sabes? No, no, no Hay jardines, Nacho En los que te gusta meterte Hay fregaos En los que te... No, no, si ya... Escúchame Yo ya estoy... Yo ya he fregao ¿Sabes, no? O sea, yo he cubierto en casa He fregao Y esto ya está todo fregao Entonces, ¿tú quieres decir? Que cada vez Cada vez Que tú Eh... Siendo un... Ya un puber ¿No? Eh... Por cada vez que sacude la sardina Vamos a decirlo Cada vez que haces uso de la puberta Digámoslo así No, no Cada vez que sacude la sardina Eh... Ese es un garbanzo en bote, ¿no? Sí, sí Vale Y luego Cuando ya eres mayor Y... Lo que quieres Es que sea Otro ser humano Quien te haga El sacudimiento propio ¿No? ¿Viene a ser? A la hora de comida En todo momento, ¿verdad? Eh... Por supuesto, por supuesto Estamos hablando siempre De garbanzos De garbanzos Entonces, si cuando tú quieres Cuando tú quieres que otro te haga los garbanzos Es cuando dice Saca uno del bote Efectivamente Y eso no se acaba jamás Eso A mí me han dicho que es así Yo no te lo puedo confirmar Porque como tú sabes Yo, eh... Todavía no estoy casado ¡Ah! ¿Has dicho todavía? ¿Qué pasa? Hasta que estás en trato con... Con Tony Chincheto, yo aún no me he casado Y no me hables de Tony Que sabes dónde duele ¿Qué te pasa con Tony, don Nacho? Ya revelaste Tony No sé si está muerta O está pasando la ITV Así que déjame tranquilo, Chincheto ¡Ay! Que saca un mapa Y no sé cómo se quita Ya está La X Es la X Ya está, ya está No pasa nada Ahí lo tienes ¡Hostia! ¡Iya! No, no, Chincheto Pero no hagas esto No hagas esto ¿Por qué? ¡Es como la vida! ¡No! ¡Quita! ¡No le pegues! ¿Qué va? ¿Se cobra la vida? ¿Qué? Que no va... A ver, Tonacho Tonacho ¿Qué? Es un puto espantapájaro ¿Qué? Y ya... Era un puto totem del cacao Y no le pegó todo el mundo ¡Chinchaca! ¡No! Pero acuérdate Acuérdate Acuérdate, Tonacho Que no fue así No fue así Fueron unas fuerzas malignas Aquí hay un vórtice De... 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 No malignidad ¿Vale? Hombre, lo has puesto alineado Con el totem Y eso me da tranquilidad Pero vamos Madre mía Fíjate cómo le da A Tollina Paca Y vuelve Madre mía, por favor Pero ¿Qué coño hace Tronete? Tronete A mí... A mí no me aceches, eh Tonachín ¿Qué pasa? ¡Hombre! Tonacho, soy Tronete Escuchame una cosa Tonacho Dime Tronete Dime porque al final Te voy a trasladar una tollina Con el boomerang Que no, mira Es que yo no te acecho No te acecho Lo que pasa es que soy Como tu ángel de la guarda Yo estoy aquí Yo estoy aquí Vigilando Que no venga Matías Es que sabes que pasa, que el otro día también te pillé mirándome por la rendija del baño Entonces ¿A tronete? Tronete, debe ser porque como yo estaba sentado en el trono Pues se puso a mirar y dice mira ahí está mi familiar pero no sé Yo dije, tronete ¿qué haces aquí? Y me saludo ¡Hombre! ¡Hostia! Lo que pasa es que yo también me estaba haciendo caca Y quería entrar Pero claro, estabas tú ahí Y yo no sabía qué decir Libre como el pollo que amanece Yo soy libre Tronete dame el favor de callarte hijo mío que estamos grabando Tienes que tener un poco de cuidado con el cambio Tonacho que igual se nota un poco Va bien, va bien Oye peluche los cojones Con Tonacho no te metas que la podemos liar parda Tronete No hace falta que me defiendas Yo De defenderme De esta gente mala ¿Tenemos papel Tonacho? ¿Tenemos papel? Mira a ver en el baño Creo que no lo gasté todo Bueno tú a lo mejor no Tonacho pero yo voy un poco suelto últimamente Yo creo que es la alimentación a base de semillicas de mierda la que me tenéis sometido Un tronete tío Lo está dando todo eh Joder Hoy va a tope Voy a tope de power Madre mía Joder va a tope de Una pata que tiene en el cielo de la boca El bicho Lo estoy refinando ya ¿verdad? Hoy va Sí señor Que sepáis que no estoy nada de acuerdo con esta mierda que acabáis de hacer Esto Igual es lo peor que habéis hecho en este mundo chiquito Un encuentro indignadísimo al apispo Hostia lo que voy a hacer Me ha parecido escuchar algo Me ha parecido escuchar algo pero no estoy muy seguro Tranquilo tranquilo Creo que la tronete haciendo el canelo como siempre Ah claro A ver que me metí tronete Escuchame Que te parece mi boomer Eh eh que no estoy creativo Quieto Se puede saber Ah pues es verdad Es verdad Te he matado Como en el reto hardcore Oye chincheto Se puede saber Chincheto Escuchame Pataliebre A ver A ver Que es Dejado de gilipollar Ven aquí hombre Madre mía Miradlo Con esa mirada penetrante Voy a poner el F1 Mira La mirada Es la mirada De un hombre Sabio ¿Por qué no te puedo pegar un pollazo Para que te calles? Jajajaja Aquí Lo único que ha sacado Monóculo de verdad Hostia tío Está súper guapo Te has visto con F1 Me ha parecido Hoy me con F5 Mira Pues apúntate otra Que llevas ya hoy Llevas Llevas unas cuantas ya Chincheto Vamos al Devuelve mi boomerang Devuelve mi boomerang Por favor Mira Te voy a plantear una cuestión filosófica Ahora mismo Que te vas a quedar con el culo torcido Siéntate amigo Que te voy a explicar Así Yo no puedo Devuelverte el boomerang Porque si yo tiro el boomerang Este volverá a mí ¿Te das cuenta? Entonces Yo no puedo tirarte el boomerang a ti Yo puedo tirar el boomerang Y marcharme corriendo Y que tú lo cojas ¡No! ¡No! ¡Es mi boomerang! ¡Joder! Dame mi boomerang ¿Cómo lo ha hecho? Es un mago El boomerang En este cacho de mundo Están pasando cosas muy raras tío O sea No sé No sé si la warry Se quedó bugueada Yo no sé si tronete En realidad es gizmo Hablo de gizmo Es Grendi Yo no hablo No sé Si es que Matías Está metiendo mano Donde no tiene que meterlo Pero Ya paro Ya paro Hostia Que ardo en deseos De verme a mí mismo Que me mata Que me mata Que me muero Que muero Que me estoy terminando de quemar Hasta luego Donacho Nada que muerto Que muerto Que muerto ha quemado Como un gilipollas Vamos Que ya está Y así Es como se muere El mundo chiquito Nos quitamos el creativo Dos días Y somos como Lo más inútil Escúchame Déjame terminar Déjame terminar Decirte esto Donacho No sé que me quieres decir Pero yo creo que te va a costar Todo el capítulo Vamos a mudarnos De casa chincheto ¿A dónde? Vámonos de aquí No quiero estar más Escúchame No quiero estar más En este mapa Digo en este mapa En este trozo de mapa Vamos a coger Las cosas indispensables ¿Vale? Cogele todo a Preston Todo el peluche Y vámonos de aquí Dejamos los diamantes Y las piezas de Tetris Efectivamente Vámonos a lontananza Hasta luego Que viene Que viene Como me mate el enderman La liamos parda Dale a los pies Dale a los pies A los pies A los brazos Dale a los pies ¡El totem! ¡El totem! ¡No! 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 ¡Oye! ¡No! 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 ¡Vámonos! ¡Mira todo el hacho, tío! Esto es muy serio ¿Eh? ¡Chincheto! Vale, tranquilo Me he movido de... No, estoy fuera de la habitación Tranquilo, Tonacho Que esto lo arreglo enseguida ¡Chincheto, tío! Tranquilo Pero, chincheto ¿Qué estás haciendo, tío? Tranquilo, Tonacho Tranquilo, por favor Tranquilo No te pongas nervioso No te pongas nervioso ¡Usted no es! ¿Pero qué haces? ¿Qué haces enfermo de la cabeza? ¿Ves cómo es el totem? ¡Me acuerdo! ¡Como el totem! ¡Por favor! ¡Deja de coger madera inútil! ¡Como el totem! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Así tampoco era! Así sí Vale, vale, vale Ya está, ya está Ya está, ya está Pero, ¿estaba aquí puesto? ¿Estaba aquí o dónde estaba? ¿O estaba en el anterior, chincheto? ¡No, no, no! ¡No toquen más! ¡Pero la rata, qué! Oito, Nacho Ese tiene un bloque de emeraldas ¿De emeraldas? Risa Jajajaja Vale 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 ya Vámonos Vámonos Ya esta ya esta Punpunpun No quedes mareldas Jajajaj Tu sabes que ¿Sabes que Telelfo tiene el servicio de GPS? Pues no, la verdad es que no lo sabía Pero vamos Sí, aquí Telelfo Dígame Buenas tardes Tú ser tonacho, yo conocer tú Tú gracioso, tú rimas Rimas a mí Tú decir mí y hacer rimas Tú reír yo Escucha ¿Quién es tú? Yo partir cráneo Hombre, qué catástrofa ¿Qué pasa? Yo no ser catástrofe, señor ¿Quién es tú? Yo ser Paul Nova Paul Nova Yo ser prima catástrofa Ella hablar mi trabajo, Telelfo Yo venir Polonia para acá De salto 6237 kilómetros Un salto ¿Tu carrera hablar con catástrofa? Ella encargada ahora en Telelfo Sí, escúchame Pásame por un momento con catástrofa, por favor Sí Un segundo Hola, buenas tardes ¿Cómo? Hola, buenas tardes Sí, que irá con catástrofa, por favor Sí, soy yo Buenas tardes Y una polla Tú no eres catástrofa Disculpe, caballero Por favor, no se dirija a mí en esos términos Por favor Y un pene Tú no eres catástrofa Intentemos tratarnos con respeto No, no, no Gracias Si tú el respeto del mundo Pero tú no eres catástrofa ¿Quién eres tú? Señor, me temo que se equivoca Gracias Pero vamos a ver Bueno, el caso A lo que voy Llamaba para saber Si íbamos a llegar En algún momento A algún sitio Pero vamos Que Con lo que habéis tardado en atenderme Ya hemos llegado a un sitio Así que no pasa nada Que una bruzo Oye, catástrofa Sí, dígame ¿Qué te pasa en la puta voz? Pues deben ser las clases de huevo Que tomo por la mañana Las clases de huevo A manojos Como el huevo es tu Bueno Pues nada Que Que ya Que nos vamos Venga Hasta luego, catástrofa Creo Creo que has conocido A mi prima, ¿verdad? Sí Tu prima es Pauloba, ¿verdad? Pauloba, sí Paso un momento con tu prima Que le voy a contar una cosa Un segundo Que se pone Hasta luego, Tocacho Gracias por llamar a teléfono Muy amable Madre mía Señor Escúchame, Pauloba Tú quieres hablar con yo Esto que... Te voy a decir una cosa Tu prima Se infla a comer huevos Y aparte de llegar encargada Se la cambia la voz No te digo nada, te digo todo Mi prima ser un poco casquivana Sí, ya todo el día Comiendo huevas No huevas ¿Y qué más? Señor Yo tengo muchos teléfonos Que atender, por favor Bueno, que sí Que sí Que yo llamaba por el tema este Del GPS Pero por lo que veo Eh... Pero teléfono, señor Permítame decir Que ya no dispone De un servicio de GPS Ah, no Ya no, ¿no? No Bueno, a disponer De lo que a mí se me ocurra ¡Ostras! Escucha Dios, Dios, Dios Que nos están zurrando los gente Oye, Catastrofa Hasta luego, eh Sí, señor Hasta luego, señor Chao, chao Chao, chao Adiós, adiós Hostia puta Chincheto ¿Viste que de luces brillantes Hay aquí, Tonacho? Chincheto Una pasada, tío Oye, ¿qué pasa con ese inicio De telelfo? Escuchame, algo está pasando En telelfo Te he escuchado Yo estaba haciendo un piss Te he escuchado hablar Con Tony O sea, con Tony Con Catastrofa Porque Tony ya pasó Mejor vida Porque Catastrofa Creo que se la comió La engulló A lo... A lo... ¿Cómo se llamaba? De Dragon Ball Chincheto Sí Se avecina el comienzo De una nueva vida Para nosotros Y el final De una vida para Matías Madre mía Si no Si no llegase Porque me había venido Un reflujo de gas Hubiera sido épico Hasta luego Joder